Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mr. Lorencito y hoy estamos en Minecraft en un nuevo tutorial y hoy vamos a ver como hacer un horno de lava, con cubos de lava. En un principio todos podríamos pensar que bueno, simplemente es meter los cubos de lava y ya está, pero bueno, tiene su punto de técnica ya que luego los cubos de lava nos los tiene que devolver. Entonces bueno, vamos a ver un poco el fundamento de todo esto. Como bien sabemos, nosotros vamos a coger ahora un cubo de lava, como el que esté por ejemplo, vamos a coger el único que hay y lo que vamos a hacer es coger cubelstone, que es lo que tenemos más a mano. Vamos a ver dónde está la cubelstone. Vale, cogemos la cubelstone, ponemos el cubo, ponemos la cubelstone y como veis esto se va quemando, esto es rapidísimo y bueno, la cosa sería tener un sistema de estos en el nether o donde sea. El objetivo de todo esto es, como ya os he dicho, la eficiencia, pero también acceder a un recurso casi ilimitado como es la lava y sobre todo como es en el nether, ¿vale? Entonces, vamos a bajar un poco el sonido para que no me moleste, perfecto. Entonces, una vez que tenemos aquí el cubo, nosotros en un principio tendríamos que, pa, removerlo, lo cogemos con la mano y todo eso si queremos meter otro cubo de lava. Pero bueno, el funcionamiento de este sistema no es así del todo, sino que la verdad es que mola bastante. Y bueno, lo vamos a ver ahora, vamos a coger unos cuantos cubos de lava para que veáis cómo funciona, ¿vale? Cogemos los cubos de lava, bueno, habría que ver, vale, quitamos esto, vale, perfecto. Entonces, lo vamos a ir poniendo, por aquí entra todo el combustible, como veis aquí tenemos el cubo de lava que entra y conforme se vaya agotando este cubo de lava, vamos a comprobarlo ahora, bueno, vamos a comprobarlo ahora, pa, ponemos un cubo de lava, como veis el vacío se rellena, se vuelve a rellenar, ¿pero qué pasa con los vacíos? Pa, aparecen aquí abajo, todos los cubos vacíos aparecen aquí abajo. Más o menos para que os hagáis una idea y para que os lo imaginéis, es que los cubos anteriores empujan al vacío. El vacío, por lo tanto, irá al hooper este que tenemos aquí abajo y es donde se acumulará tanto el producto de lo que estamos quemando, que como veis es la cobblestone y que va a subir aquí a 4 en nada, como veis, y también un producto también puede ser los cubos. Estos cubos, el sistema este que he creado yo, tienen la peculiaridad de que van a ir a donde está todo el material quemado. Aquí ahora mismo he estado haciendo pruebas para ver de qué forma estaba funcionando el sistema, si estaba funcionando correctamente y bueno, ahora os comentaré una pequeña cosilla, un pequeño fallo de este sistema, pero que se arregla poniendo este cofre que tenemos aquí. Y entonces, sabiendo que, y haciendo un resumen, sabiendo que los cubos de lava, en cuanto estos se vacían, los que hay aquí, mira, vamos a asistir, vale, no. En cuanto estos de aquí se vacían, los nuevos cubos de lava que tenemos aquí vuelven a llenarse y los vacíos bajan aquí, pues bueno, sabiendo todo eso, esto lo he aplicado en mi diseño y como veis mi diseño no está nada mal, es bastante compacto y yo pienso que es la forma más compacta que se podría hacer hasta el momento. Seguramente, bueno, hasta el momento, también me he pasado un poco, seguramente se podría hacer más compacto, estoy pensando en otro diseño, pero bueno, de momento tenemos este para que veáis los elementos también bastante claros, porque si lo complico mucho, por mucho que os explique, tampoco lo vais a entender. Entonces, tenemos tres baúles, el primero de todos, aquí es donde metemos todo el combustible, o lo que es lo mismo, los cubos de lava. Estos son para cubos de lava únicamente. El segundo de todos los baúles es el de los productos que queremos quemar, por ejemplo, en mi caso es la de la netherrack, por el hecho de que estos hornos van a estar en el netherrack, y el tercero de todos es el producto. Aquí vendrán todos los objetos que ya están quemados. Vamos a comprobar si aquí hay algún objeto, no, no hay ningún objeto y ahora os explicaré por qué he abierto este cofre. Bien, vamos a recargar este sistema. Vamos a coger, pa, pa, vamos a coger unos cuantos. Vamos, perfecto, los cogemos, recargamos el sistema, perfecto. Vamos a ver, vale, y aquí tenemos como veis el sistema recargado, ahora el horno está cargado, todos los objetos vendrían por aquí abajo, tenéis que tener en cuenta, seguir este orden. El de abajo, los objetos van aquí abajo con un hooper al horno que tenemos aquí. Este horno va a ir enchufado con el hooper por esta izquierda, por su costado. Puede ir o por su costado o por aquí atrás, pero como veis es mucho más fácil, ya que el baúl está justo ahí, que venga por su costado. Por el costado entrarán todos los cubos de lava, como veis están aquí. Y bueno, el de arriba es de los objetos que vamos a quemar, no tiene mayor complicación. Y vamos a ver por qué, porque simplemente, bueno, vamos a hacer todo esto, porque simplemente el baúl, pa, nosotros pondremos aquí todos los productos y los objetos caerán directamente a quemar. Y el tercero de los hoopers lo vamos a colocar justo aquí debajo. Justo aquí debajo vendrán todos los productos, tanto los baúles como los cubos y etcétera, y subirán, ¿vale? Esta subida será gracias a este reloj que tenemos aquí, bueno, os explico un poco. Los objetos vienen por aquí, los detecta, el hooper los detecta, se activa el reloj, y el reloj lo que hace es impulsar los objetos a través de esta zona de aquí. En esta zona de aquí lo que hacemos será, bueno, lo que haremos será subir todos los objetos, llegar a este baúl y los recolectaremos. Vamos a probar esta máquina, como veis, el cubo está cargado, todos los cubos están cargados, ahora solo falta el material, que podemos coger cualquier material, por ejemplo, cubelstone, para hacer stone, o lo que sea. Y bueno, ahí tenemos nuestro cubelstone, se empiezan a quemar, todos los objetos empiezan a bajar, y pa, como veis se ha activado, y aquí ya debemos tener nuestro cubo de lava, vacío evidentemente, pero como veis no hay ningún objeto, ahora mismo sí hay un objeto, porque los demás objetos van empujando a los objetos anteriores. Esto simplemente se arregla, haciendo así, pa, y lo tenemos aquí el objeto. Ya no hay ningún objeto por aquí estackeado, y bueno, lo malo de este sistema es que hay que hacerlo siempre. Yo no he querido sacar ningún circuito por aquí, porque para solucionarlo sería un poco pesado, habría que sacar un circuito por aquí, y como que no, como que yo creo que no estaría bien, pero bueno, lo podemos probar. Hacemos esto, y vamos a probar si funciona. Perfecto, perfecto, ya funciona. Pues eso, añadirle simplemente una señal por aquí, y hala, que suban. Es un sistema bastante sencillo, lo único que hay que controlar es el reloj este que tenemos aquí, y bueno, yo creo que vamos a construirlo, no pensaba construirlo, pero una buena forma de saber cómo se hace es construirlo tú mismo. Entonces, vamos a coger todo esto que tenemos aquí, el hooper, el roper, etc. Todos estos objetos, vamos a quitar esto, la stone, botones, yo creo que no sirven, y una antorcha, los baúles, importante, y el cubo de la mano. Bueno, da igual, a la fuera, pa' fuera. Y nos vamos a traer nuestra creación un poquito más para acá, y la vamos a hacer aquí. Lo primero de todo, tres hoopers, uno, dos, y tres. En estos hoopers van a ir dos baúles normales, ¿vale? Dos baúles normales, y un baúl de redstone. ¿Dónde está el baúl de redstone? Pues aquí, un baúl trampa de estos, y... ¡Ay, qué rabia! Ahí estamos. Vale, tres baúles. El primero de todos los baúles, como bien os he dicho, va a ir destinado exclusivamente a todo el tema del combustible. El combustible puede ser cualquier cosa, pero ya os digo, o sea, la lava va a ser el mejor combustible. Este es el horno que vamos a hacer en el Nether. Y vamos a poner ya nuestro... Bueno, eso ya lo pondremos luego. Este va a ir destinado principalmente a la lava. Vale, nuestro horno va a estar justo aquí en medio. Total, aquí los objetos los meteremos, irán directamente al horno. Aquí pondremos otro hooper, que irá directamente a la zona esta de combustibles. Y de aquí saldrá otro hooper, pa, a este lado. Justo en este lado tendremos que poner tres droppers. Importante que sean droppers. Importante, muy importante que sean droppers, vale. Pa, mmm, vale. Y bueno, hay que ponerlo... No lo voy a... Joder, no voy a encestar, vale, justo. Mmm, vale. Pa. Pa, ah, que fail. Esto es un tutorial bastante improvisado, como podéis ver. Y al fin, lo clave, perfecto. Bueno, ahí va nuestro segundo dropper. Y... Mmm, no, aquí no hacía falta ningún esto. Simplemente, pa. Ahí ponemos nuestro tercer dropper. Ahora tenemos que hacer todo el sistema del reloj. Mi consejo es que lo hagamos justo en la base y lo extendamos hacia este lado. Si lo extendemos hacia otro lado puede quedar un poco engorroso y se puede hacer un poco de cortocircuito con los demás sistemas. Entonces, mi consejo es que lo hagamos por aquí. Y nada. Vamos a ello. Vamos a ello. Lo primero de todo, el comparator. Pa, un repetidor para alargar la señal, un bloque, una antorcha, ponemos otro repetidor y aquí ya ponemos otra antorcha para hacer nuestro reloj. Muy importante que este repetidor esté, pa. A3. En este momento ya tendremos más o menos hecho nuestro reloj, aunque nos faltará esto. Pa. Eeeh. Ahora mismo ya estaría. En este momento este reloj ya estaría funcionando. Vamos a ver como sí que estaría funcionando y que en cuanto pongamos un objeto, como veis, pa. Y nada, simplemente subimos aquí ahora unos bloques por aquí, este lo quitamos y sacamos por aquí también otros bloques. Perfecto. Ponemos aquí un repetidor para que afecte a los demás y nada, y sacamos por aquí una corriente. Bastante simple, la verdad. Y bueno, mmm... Es un sistema de hornos que estaría bastante bien construirlo, como bien os digo, en el Nether. Y se puede hacer perfectamente en Survival. Como ves, no cuesta prácticamente nada. El tema de los objetos, pues eso, no cuesta nada. Y es interesante, es interesante. Este diseño lo tenía Monkey Farm en su mundo de Survival. La verdad, un tío que también se lo curaba bastante. Os nombré Ithos Labs en mi serie de supervivencia, pero este también se lo cura bastante. Y ya estaría todo. En principio ya estaría todo. Nosotros meteríamos el combustible, vamos a hacer la prueba de oro. Pa, pa, pa. Cogemos toda la lava, vamos a hacer la prueba de oro. La metemos. Y en un principio, vale, justo aquí estaría, perfecto. Uno está... Aquí vamos a meter todo el tema del combustible. Y ya está. Pa. Y en este momento estaría funcionando. Como veis, esto va funcionando. Esto, bueno, pues... Va haciendo el reloj. Y todo va perfectamente. Este lo tenemos que poner, este de aquí abajo, con un poco de retraso. Para que todos los objetos suban. Como veis, ahora mismo no estaba bien puesto. Y no subían correctamente. De todas formas, se puede acceder a este dropper que tenemos aquí abajo, por aquí. Aunque mira, ahora que lo veo sí que está subiendo correctamente. Bueno. Y como veis, suben tanto los cubos como lo que estamos quemando. Estos cubos los volvemos a coger, los volvemos a llenar. Y los volvemos a meter aquí. Sencillo, fácil, para toda la familia. Y no creo que encontréis ninguna duda en este sistema. Y lo que sí que vais a encontrar son muchas ventajas. Espero que os haya gustado este tutorial. Like y favorito si es así. Suscribiros para muchísimos más diseños. Comentar qué diseños queréis que haga. Ya sabéis que yo estoy abierto a todo. Siempre que sea desde el punto de vista de mi conocimiento posible. Y nada. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.